Fallece Christine McVie, teclista y cantante de Mac, a los 79 años de edad. Un comunicado firmado por la familia de la célebre artista en Facebook ha confirmado la noticia, Christine McVie. Teclista y cantante de la histórica banda Fleetwood Mac, grupo que forma parte del Olimpo del Rock de la década de los años 70, ha fallecido a los 79 años. Según el comunicado publicado en la mencionada red social, la artista murió en paz en un centro hospitalario tras sufrir una breve enfermedad y rodeada por sus seres queridos. Christine McVie nació el 12 de julio del año 1943, en la localidad de Lancashire, en Reino Unido, registrada como Anne Christine Perfect. Antes de formar parte de Fleetwood Mac, grupo formado en el año 1967 en la ciudad de Londres, había integrado otras bandas como Chicken Sack. En el año 1970 entra a formar parte del grupo de rock, con raíces en el blues, que pasaría a la historia de la música. Con ella grabarían algunos de sus discos más emblemáticos como Fleetwood Mac. Publicado en el año 1975, Rumours, del año 1977, Otusk, publicado en 1979. Christine cambió su apellido en el año 1968, cuando contrajo matrimonio con Ian McVie. Bajista de la emblemática banda, que procedía de otro grupo, John Mayali de Bluesbreakers. Fleetwood Mac ha expresado su tristeza ante la noticia a través de su perfil de Twitter, No hay palabras para describir nuestra tristeza. Un mensaje donde explican que Christine McVie era una mujer única, especial y con un talento que no tenía medida. Era la mejor música que una banda podía tener y, en su vida, la mejor amiga que han tenido. A lo largo de más de 25 años, Christine McVie fue una de las voces y compositora de Fleetwood Mac. Por ejemplo, en el disco que publicaron en el año 1988 de Grandes Éxitos, ella era la coautora de la mitad de todos los temas del disco. Algunos de esos temas son, Don't Stop, Sign Y o Love Me, Old Me, Little Lies, Y o Make Love in Fun y Over My Head, con melodías memorables y definidas que tienen un toque de blues. En alguna entrevista, Christine McVie aseguraba que escribía las canciones muy rápido, sin quebraderos de cabeza. La música forma parte del Salón de la Fama de la Música Rock desde el año 1998. Como integrante de Fleetwood Mac, y poco después tomó la decisión de retirarse de la música. También tuvo una carrera como artista en solitario publicando tres discos y realizó colaboraciones con muchos artistas. La familia termina el comunicado pidiendo respeto por la privacidad de sus seres queridos en un momento tan doloroso y que recuerden a Christine como una persona increíble.